Niños, ¿se han preguntado alguna vez de dónde viene? Llevar en este planeta mucho más tiempo que nosotros. Todos son diferentes, pero comparten la misma meta. Servir al amo más despreciable que encuentren. Encontrar un amo fue sencillo. ¿Qué? ¡La piñata! Conservarlo. Fue más difícil. No, no era sencillo para estos muchachos. Pero aún así, siguieron buscando. ¡Oh, papayena! ¡Tú le esperas con la papaya! ¿Ustedes han dejado nada? ¿Tú puede bajar para la más grande, súper cristiana? ¿Todos los tiramos? ¿Son los nuevos reclutas? No, no, no digan nada. No entiendo lo que dicen. ¿Saben quién es esta? ¿Una cucaracha? Esta es la reina Isabel. ¿Sí? Y en serio, en serio, en serio, quiero su corona. ¿Han venido por la corona de la reina? ¿Cierto? ¡No, no, antes del trámpe pasar con仔! ¡Jajajaja! ¡Penomenitos traidores! ¡Yeguitorín! ¡Scarlet! Un nudo de scorletearme. No quiero que me interpreten esto, pero los odio. Esto es... Tortuga. ¡Ustedes! ¡Párenle! Les juro que esto no es profesional. ¡Párenle! ¡Mes bellas! ¡Mua!